La vida y el triste final de Catherine Damon Damon era la hija mayor de Leigh-Fran Damon y Mary Catherine Atwood. Sus padres se divorciaron y su madre se casó con Walter E. Springer. Damon nació en Seattle y se crió en Tacoma y se graduó en Stadium High School. Cuando era niña se sentía insegura y decía, nunca pensé que era lo suficientemente atractiva, nunca pensé que era lo suficientemente buena. También se sintió de niña responsable del divorcio de sus padres. Se mudó a la ciudad de Nueva York a los 16 años para dedicarse al ballet. Comenzó su carrera como bailarina bailando en el Festival de Danza de la Almohada de Jacob en Lee, Massachusetts, y actuando con la compañía de danza de la Ópera Metropolitana. Las obras fuera de Broadway en las que apareció Damon incluyeron The Boys from Syracuse y La vida secreta de Walter Mitty. Apareció en varias producciones de Broadway incluyendo Shinbone Alley, Astuto, Flora la amenaza roja, Los muchachos de Syracusa, El último de los amantes al rojo vivo, Dulce pájaro de juventud y el jardín de los cerezos. Durante 1967 y 1968 fue suplente de los papeles de Mame Dennis y Vera Charles en la gira nacional de Mame de Angela Lansbury. The Boys from Syracuse es un musical con música de Richard Rogers y letra de Lawrence Hart, basado en la obra de William Shakespeare, La comedia de los errores, adaptada por el libretista George Abbott. La partitura incluye swing y otros ritmos contemporáneos de la década de 1930. El espectáculo fue el primer musical basado en una obra de Shakespeare. La comedia de los errores se basó libremente en una obra de teatro romana, El mena inchmi, o Los hermanos gemelos de Plauto. Sweet Bear of Jazz es una obra de teatro de 1959 de Tennessee Williams que cuenta la historia de un gigoló y vagabundo, Charles Wayne, que regresa a su ciudad natal como compañero de una estrella de cine desvanecida, Alexandra del Lago, viajando de incógnito como la princesa, Cosmonopolis, a quien espera usar para ayudarlo a ingresar al cine. La razón principal de su regreso a casa es recuperar lo que tuvo en su juventud, principalmente su antigua novia, cuyo padre lo había echado de la ciudad años antes. La obra fue escrita por Tallulah Van Head, una buena amiga de Williams. El jardín de los cerezos es la última obra del dramaturgo ruso Anton Chejov. Escrito en 1903, fue publicado por primera vez por Snayiji, libro 2 en 1904, y salió como una edición separada más tarde ese año en San Petersburgo, a través de A.F. Marks Publishers. Se inauguró en el Teatro de Arte de Moscú el 17 de enero de 1904 en una producción dirigida por Konstantin Stanislavski. Chejov describió la obra como una comedia, con algunos elementos de farsa, aunque Stanislavski la trató como una tragedia. Desde su primera producción los directores se enfrentaron a su naturaleza dual. A menudo se la identifica como una de las tres o cuatro obras destacadas de Chejov, junto con La Gaviota, Tres Hermanas y El Tío Vania. Damon se volvió familiar para los televidentes como Mary Campbell, una mujer de clase media, en la parodia del horario de máxima audiencia de las telenovelas diurnas, acertadamente titulada Soap entre 1977 y 1981. Sin embargo, es posible que muchos fans no sepan que ella fue la tercera y última actriz elegida para el papel. El productor Tony Thomas dijo, Catherine Damon fue brillante. Mucha gente no lo sabe, pero lo reformulamos para incluirla. Más tarde apareció con el coprotagonista de Soap, Eugene Roach, en Webster de 1984 a 1986. La pareja interpretó a Casey y a Bill Parker, los propietarios de Webster, en la exitosa serie. Otros créditos televisivos incluyeron papeles como Invitada en The Love Boat, Fantasy Island, Murder, She Wrote, Matlock y My Hammer. Damon, junto con su coprotagonista y esposo de televisión Richard Mulligan, ganó un premio Emmy por Soap en 1980, pero no pudo presentarse en persona para recibir el premio ni dar su discurso debido a una huelga de actores. Mulligan se refirió a su difunta coprotagonista, a quien cariñosamente llamaba Toots, y su ausencia relacionada con la huelga, cuando recibió su segundo premio Emmy al Mejor Actor, más de una década después por su papel de Dr. Weston en la serie de televisión El Nido Vacío. En agosto de 1953, Damon se casó con Richard Price Towers, actor y cantante, en la ciudad de Nueva York. La unión no tuvo hijos y terminó en divorcio. En 1986, a Damon le diagnosticaron cáncer de ovario, pero continuó actuando en pequeños papeles hasta poco antes de su muerte, un año después a los 56 años, el 4 de mayo de 1987. Murió en Los Ángeles en el Centro Médico Siddhar, Sinaí. Su último papel, como la madre de Elizabeth McGovern en la película Ella, se estrenó posthumamente. Está enterrada en Acacia Memorial Park, cerca de Seattle. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Catherine Damon. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!